Buenas, hoy no hemos venido aquí hasta la sierra de Cazorla, un poquito lejos no hemos venido. Estamos en el castillo de la Iruela, vamos a empezar a hacer una ferrata que empieza, la vamos a ver, aquí. Hay que coger un poquito más de ancla, si, cuidado, ahí cerrando la puertecita, avanza. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí, ahí, fuerza, ¿no? Está muy alta. Una vez que llegas aquí, ya sí que puedes subir. Es que no es cuestión de fuerza, de altura. El poquito, que mido yo más que Karen, es el que merece hacerlo. ¿Cómo hemos ido? Genial, chulo, chulo. Ok. Tres, cuatro, coño. Vienen a ver si caemos alguno. La cámara ahí te realiza. ¿Qué ha? Ahí no tenéis vosotros. Ya, 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 ya ha sido lo que ha perdido el perfil. Ya, tiene la gente que lo ves, pero sigue siendo bonito, ¿eh? Ya, 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 ya. La verticalidad que hay, de donde está el castillo, que estaba alto, hasta donde estamos nosotros, ¿eh? Es increíble. A ver, que empezamos debajo de la montaña esa que haces tu coño. Esto impresiona. Tela, tela, tela. Hostia, ¿cómo se mueve esto? Sí, sí, sí. ¿Quieres ahora por qué la gente se escapa? Mira que yo no tengo vértigo, ¿eh? Pero... Acabo de pasar el puente tibetano. Para mí, es más duro que he pasado de todas las ferratas que he hecho. Impresiona bastante. En la parte de arriba no te tira. Y parece, tiembla mucho y parece que te va a caer. Pero... ¡Uf! Madre mía, como lo he pasado. Ahora le toca a ellos. Ahí va Nacho. Ahí al principio, dentro que cabe, no va mal. El problema es cuando llegue a la mitad. Y va al principio todavía, ¿eh? Es que con un cable solo... ¡Uf! Tela. Ahí va Nacho ya terminando. ¡Eh, un saludo! ¡Hola! Uy, se me escapa un cable. De arriba no te tira, ¿no? No. De arriba va a ser. Bueno, por eso no va a ti. Yo esta actividad, ¿eh? ¿Para qué hacen esas cosas? Terminaron las ferratas. Y nos vamos a hacer nuestra segunda actividad. Ahora tenemos que bajar. Toda esta montaña.